Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y aquí en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto gozar nuestro amor Ay amor, donde quiera que estés Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto gozar nuestro amor Música 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 Música